Muchas madres se quejan de lo difícil que es perder el peso ganado durante el embarazo y adaptarse a su cuerpo postparto. Sin embargo, eso no parece ser un problema para Anaí, quien a poco más de dos semanas de haber dado a luz a Emiliano, su segundo hijo, ya recuperó totalmente su figura. En su cuenta de Instagram, la ex-RBD publicó una serie de historias sobre el pequeño Emiliano, incluida una de antes y después de su embarazo. En ella, la actriz y cantante dejó al descubierto su abdomen, el cual ya luce totalmente plano y tonificado. Tanto que nadie creería que ya ha pasado por dos partos. De igual forma, Anaí ha subido varias imágenes de Manuel, su primogénito, conviviendo muy feliz con su nuevo hermano menor.